Adela Micha rompe récord de la Vero con divertida y maratónica transmisión en vivo. La conductora hizo historia. Fuera de Televisa. Tras su salida de Televisa, Adela Micha se refugió en los medios digitales y decidida a hacer historia, decidió transmitir en vivo durante 12 horas por las plataformas de saga. Rompió el récord de Verónica Castro y su mítica noche con Juan Gabriel en septiembre de 1988, donde transmitieron por más de seis horas y desvelaron a todo México. Adela, invitó a varias decenas de personas, entre políticos, músicos, influencers, actores, una grafóloga y hasta actores porno. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué quiero y por qué puedo, y puedo porque tengo un equipo como este? En Televisa se lo perdieron, allá ellos. En las primeras horas de transmisión comenzaron a servir whisky, mezcal, café y refrescos. Síguenos en Instagram y en Twitter, arroba TeletomasTV. Más noticias y tus estrellas favoritas en Teletomas.com. Suscríbete al canal, aquí tu dosis diaria de las noticias de tus estrellas favoritas. Chismes sobre música, cine, moda y más.